Hola, yo soy Waldemar Serrano, oficial de Sundos Eternos para los Desastres. Yo soy de Descendencia Hispana. Yo trabajo en la agencia desde el 2007, y mi labor consiste en trabajar con todos los oficiales electos del Estado, del Condado y las ciudades. Quisiera decirte que si estás interesado en formar parte de nuestra importante misión y quieres servir a tu nación, ve las opciones de empleo disponibles que tenemos en el enlace de este mensaje.